Gracias por ver el video Gracias por ver el video Para ingresar el día de hoy Sí, para ingresar el día de hoy Tienen habitaciones, tienen suite Así es, tengo junior suite y tengo master suite Me interesa la master suite Ok, permítame un segundito Bueno, no sé cómo podría usted acomodarnos Somos una familia de ocho personas Ajá Sí, somos, bueno, digamos de cuatro adultos y tres niños Cómo puede, bueno, yo me supongo que tendrán varias suites disponibles Ajá Porque me interesan las suites Lo que le puedo ofrecer es una, ya sea una master suite o una junior suite Que esté conectada a una habitación estándar Me parece perfecto Sí, sí, porque, este, pues por los niños, ¿no? Sí Sí, para no, no, no descuidarlos Oiga, me parece muy bien Este, ¿sí facturan? Sí, así es, señor Sí, bueno, le voy a proporcionar mi nombre Porque la empresa donde trabajo me va a, bueno, me va a pagar los gastos Ok Entonces, sí, es bien importante, este, pues hay mis datos y lo que es, este, pues mis datos, ver a mi forma, mi información Ok Bueno, le paso, le doy mi número telefónico ¿Cuál es? Perdón ¿Cuál número telefónico es? Le doy un número local, es 08343 Ajá 2021 Ajá Sí Y le doy mi Nextel, si gusta Bueno Permítame un segundo Es casi no la escucho, señorita Eh, ¿me puede decir su nombre? Ah, cómo no, mi nombre es, eh, bueno Sí José Antonio Ajá Salomé Terán Con doble N en último, Terán ¿Le doy mi Nextel? No es necesario Ah, bueno, eh, sí, me repite mi nombre, por favor José Antonio Salomé Perdón José Antonio Salomé Sí, pero el otro apellido, es que es para la factura No hay ningún problema, señor, me lo puedo proporcionar cuando ingreses Ah, muy bien, perfecto, este, ¿cuándo podría yo presentarme o cómo lo hacemos? Y a partir de ahorita Permítame un segundito, por favor Señorita Manuel No, este, yo estoy encuerado, señorita No quiere verme encuerado, señor Estoy desnudo Oiga Usted no tendrá una tanga que me dé para olerla Una tanga así, sucia, así, usada Sí la tendrá, vio Señorita Sí, sí tenemos, señor Sí tiene No, pero no me gustan de hombres, me gustan de mujeres, oiga Ah, claro, que sí, tenemos Sí, sí tiene Sí Oiga, señor Sí Yo estoy encuerado, señor Ah, está bien Sí, a mí me gusta lo mismo que le gusta a Ricky Martin Ah, qué rico Me gusta el tramo así grande Ah, o sea, también es joto Sí 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 Ay, qué padre, oiga Oiga, dígale a la señorita esa que se deje de reír como sonza Por favor Sí, porque esto del joterismo es serio, ¿eh? Ah, bueno, pues está bien, tío Oiga, señor Sí Yo lo estoy viendo, señor Ah, qué rico, qué bueno Y ahorita lo estoy viendo por la ventana, mire, aquí lo estoy viendo Y si no me deposita un dinero, la cuenta que le voy a dar Le voy a quebrar la espalda La que se da aquí Este vato Dos cuarenta y dos José Salomé, te eran rico, ¿eh? Oh, qué feo, hombre, chiva, güey Oye, ese vato, tan hombrecito que soy, salió joto, lo vato Dijo, ay, qué rico Oye, nomás, Ricky Martin Ya aceptó que es joto Y todo el mundo ya queremos ser joto Ya como Ricky Martin Si nomás que Ricky Martin es rico Tiene dinero y está guapo